hola como estan? ya tenia mucho que no les hacia videito en vivo nada mas les queria mostrar un poquito de lo que trabaje hoy y tal vez pues ya la sorpresa que ya estan listas nuestras planillas de diseño ahorita hice un diseño, hice un microblading con estas planillas y ya van a estar disponibles para que las puedan ustedes comprar y adquirir aqui estan, ahorita les voy a presentar ya en un video exclusivo acerca de que se tratan, como son los números, para que sirven, como las puedes utilizar el diseño ergonomico que tienen y todo y pues aqui esta el resultado de mi microblading del dia de hoy asi para que vean que si queda muy bonito el diseño con las plantillas de verdad que fue un desarrollo de varios meses por mi parte buscando pues la perfeccion en la forma buscando la este que se adecuan a los tipos de rostros diferentes que se adecuan tambien a los tipos de este de rostros distintos que se adecuan mas que nada tambien al mapping recuerden como hacemos el mapping donde inicia donde curvea, donde termina y que den una muy bonita forma en el arco para que no se vea exagerado entonces si fue un trabajo de verdad bien extenuante de algunos meses por eso me preguntaban y cuando las plantillas y cuando las plantillas y todavia no las tenia listas porque queria que todo quedara perfecto ni modo de lanzar un producto y lanzarles a vender algo y que no sirviera verdad entonces voy a limpiar un poquito mejor para que puedan apreciar el resultado de este pelo a pelo con el diseño de las plantillas sale ahí esta el diseño con las plantillas para que el diseño se les haga mas rapido mas facil en menos tiempo y no pierdan valioso tiempo en su anestesia sale entonces yo me despido porque traemos un poquito de prisa con unas apuraciones les voy a subir otro video de como usarlas y como medirlas y todo eso pero de verdad que las plantillas están muy padrísimas y les van a encantar de verdad sale yo los veo en un ratito compartan el video por favor compartan esta publicación y nos seguimos viendo mas tardecito bye bye